Con la expresión Shana Tovah, hoy los judíos se desean un buen año de cara al inicio de este Rosh Hashanah, el año nuevo judío que se extenderá hasta el atardecer de este domingo. Ya desde anoche, aquí en la ciudad vieja de Jerusalén, decenas de miles de fieles han ido desfilando por el muro de las lamentaciones para las tradicionales oraciones que dan la bienvenida al año 5.784 del calendario judío. Debido a una mayor presencia de creyentes y en el año con más muertes de palestinos israelíes desde 2005, la policía ha reforzado sus efectivos y ha ordenado que en cada sinagoga de Jerusalén haya una persona armada, sea un policía o un civil con licencia. Además, como es habitual, se han cerrado todos los cruces con Cisjordania ocupada y Gaza hasta la medianoche del domingo, una medida que Israel suele aplicar durante las fiestas judías y que perjudica a más de 100.000 palestinos de Cisjordania y unos 17.000 gazatíes con permisos de trabajo en Israel. Dos otros elementos atraviesan este Rosh Hashanah. Hay preocupación por el aumento de los casos de COVID-19. Se ha recomendado que en las reuniones y sinagogas los adultos mayores y aquellos con factores de riesgo usen mascarillas, mientras que para esta fecha la agencia judía ha revelado que hay 15,7 millones de judíos en el mundo, 100.000 más que en 2022, con grandes comunidades en Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido, Argentina... Para muchos concluye un año marcado por la división de la sociedad y la crisis por la reforma judicial. De ahí que, según una encuesta del Instituto de la Democracia de Israel, haya pesimismo en torno al año judío venidero, con un 42% de los encuestados vaticinando un año peor al que termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!